Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video les traigo una bromisha, una pequeña bromisha que le hice a mi prima. Así que, miren, la broma consistía en eso. Le puse un cuaderno arriba de un ropero, lo amarré con un hilo y cuando salí lo alé porque le dije que viniera a ver un video que le iba a enseñar. Entonces lo alé cuando salí y le cerraba la puerta. Así que miren su reacción, espero les guste este video. Si quieren más videos así, déjenmelo saber en los comentarios y yo hago más bromas. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Vicky! 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 ¡Vení! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Vicky! 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 Litán! ¡Oliva! ¡PDSO! Aplausos Aplausos no, 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 no.